Buenas tardes, sean bienvenidos una vez más en esta tarde felizmente lluviosa y primaveral a esta actividad de la Asociación de Amigos de Unamuno. Pero antes de empezar, quisiera recordar, por si acaso alguien no ha recibido o no tiene noticia de estas actividades, que la semana que viene tendrá lugar en el Salón Rectoral de la Casa Museo Unamuno las Jornadas Conmemorativas del Fontenario del Destierro de Unamuno. Y serán, aparte de la presentación de las jornadas del día 20 a las 7 y media, luego habrá distintas conferencias el miércoles 21 sobre la personalización del destierro a cargo de Francisco Blanco Prieto, presidente de honor de alumni, digo de Unamuno. Unamuno. Y aquí presente, y aquí puede que alguien no conozca, pero ya lo conocerá. El día 22, jueves, habrá una conferencia sobre el autoexilio de Fuerteventura a París, a cargo de Juana Sánchez-Gey. El día siguiente tendrá lugar una mesa redonda en la que participarán Daniel Álvarez Rodríguez, Paz Lleras Puga y Luis Gutiérrez Barrio. Y también habrá el viernes 13 una conferencia en el mismo lugar. Es decir, que va a ser una semana prácticamente dedicada al tema que cronológicamente coincide con los aniversarios o con el aniversario del destierro a unamuno. Pero hoy lo que nos ha traído aquí es la conferencia que nos va a dar Francisca Noguerol Jiménez, o sea, Paki Noguerol, o sea, Paki, a quienes la conocemos desde hace mucho tiempo. Que es, como saben ustedes, catedrática de literatura hispanoamericana de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca. Que es también académica correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Y que tiene, entre otros galardones, el premio María de Maezu a la Excelencia Investigadora y el premio Gloria Begué a la Excelencia Docente de la Universidad. Y que ha ejercido su docencia en diversas universidades, distintos sitios, como Estados Unidos, Colombia, México, Brasil, Chile, esto en América, y en Europa, Francia, Croacia, Italia, Bélgica y Alemania. Que se doctoró con una tesis sobre Augusto Monterroso, fruto de la cual salió, publicó un libro, titulado La trampa en la sonrisa, sátira en la narrativa de Augusto Monterroso. Y, aparte de eso, pues bueno, tiene cantidad de trabajos de investigación, artículos, más de 200, sobre los distintos movimientos estéticos, literarios, las vanguardias históricas, la narrativa reciente, los géneros híbridos, los imaginarios culturales, la relación entre la imagen y la literatura, las dinámicas de poder. Es decir, además, siempre lo ha sido una viajera infatigable. Y se ha movido por cantidad de lugares, países, etc. Es también una gran experta y estudiosa en la poesía de José Emilio Pacheco, cuya antología editó en su día, al igual que hizo también con la de Mario Benedetti, que organizó un emotivo homenaje en la Facultad de Filología, que yo recuerdo muy gratamente, y además ha colaborado con otros libros sobre este ilustre escritor uruguayo. Pero también ha escrito sobre Soljana Inés de la Cruz, sobre Vargas Llosa, Cortázar, Neruda, Juan Carlos Ometti, Enrique Vilamatas, Huidobro, César Tallejo, Cristina Pérez Rossi, etc. Con lo joven que es. Con lo joven que es. Con lo joven que es. Por eso, es un orgullo para la Universidad y para la Facultad de Filología tener una compañera así, una compañera que a veces me ha dado mucho trabajo también, porque sabe muchísimo de micro relatos y de minificción y durante varios años me tuvo esclavizado en un jurado de certamen de micro relatos a lo largo de varios años, que cumplí con gusto porque a Paqui no se le puede negar nada. Y además, pues, ha hecho también y relacionado una vez más con el Premio Reina Sociedad de Poesía Iberoamericana, aparte de las ediciones que he mencionado anteriormente, la selección de la antología de Raúl Zurita, que es el libro que se titula Verás, auroras como sangre, que fue el vigésimo noveno Premio Reina Sociedad de Poesía Iberoamericana. Por otro lado, parece que siempre le han interesado esas figuras un tanto inconformistas y probablemente de ahí deriva su devoción por Miguel de Unamuno. Y ya en alguna ocasión ha hablado sobre libros de viajes de Unamuno dentro de ese enorme marco de intereses que Paqui Noverol tiene. Así que yo creo que no merece la pena que diga nada más de ella porque lo que estamos deseando es escuchar su conferencia sobre Unamuno y América. Y si con un poco de suerte funciona la tecnología, entonces miel sobre ojuelas y si no, su verbo será más que suficiente para suplir estas pequeñas cuestiones técnicas. Paqui, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Román. Buenas tardes a todas las personas de la sala. Es un orgullo estar ante ustedes hablando de nuevo de Miguel de Unamuno, como ya lo hice acá sobre Unamuno y los libros de viajes. Y siento mucho no haberlo hecho anteriormente. Anterior se tuvo que cancelar por un problema de salud, pero ahora cumplo mi promesa. Y hablo, como muy bien ha dicho en su muy generosa presentación, Román Álvarez, a mí me han interesado siempre los inconformistas, los excéntricos, los raros, los que van evolucionando continuamente y muchas veces se retractan o avanzan sobre lo que dijeron. Y en este caso, pues desde que tenía 12 años, que empecé a leer a Miguel de Unamuno, él se convirtió en una figura capital. He escogido, como soy catedrática de literatura hispanoamericana en mis temas hispanoaméricas, he escogido este tema, Unamuno y América, del que simplemente daré unas cuantas pinceladas, porque obviamente para intentar terminar ahí 50, empezando ahí 6, duro lo tengo. Así que, como siempre, una debe ser honesta, empezamos por hablar de un motivo que tiene una enorme proyección. Y si alguien quiere ahondar, que por supuesto ahí están los libros muy claramente, en el tema que yo voy a comentar a grandes rasgos, ya les digo que hay alguna serie de monografías fundamentales que desde los años 60 iluminan nuestra manera de entender las relaciones, los vínculos seguros entre Unamuno y la América de mis cuidados. Él le llamaba la América de mis cuidados. A América Latina, a él nos gustaba el nombre de América Latina, luego hablaremos sobre el asunto, prefería América Española y luego Hispanoamérica. Pero eso mucho tiene que ver con toda la proyección de la que voy a hablar aquí, toda su idea sobre la importancia de la lengua como unión de pueblos, de la comunidad espiritual y, sobre todo, su defensa de lo que él llamó un sobrecastellano, una especie de español común que debía nutrirse con raíces de todos los pueblos que hablaran español. Vamos a empezar entonces teniendo en cuenta, como ya digo, que tanto Julio César Chávez en Unamuno y América, o Manuel García Blanco en América y Unamuno han escrito libros maravillosos en editoriales tan importantes como las que están viendo ahí, la editorial Cultura Hispánica o Gredos, de 350 páginas aproximadamente cada uno. Igualmente existen folletos como Unamuno desde América, de José Domingo y muchos más. Teniendo en cuenta la gran proyección de este tema, vamos a empezar hablando ya del interés que el propio autor sintió siempre por los países transatlánticos, sus raíces culturales, sus sociedades, su lengua, su cultura diferente. Eso fue para él algo tan fundamental como para que todos sus escritos hayan podido ser recopilados en diferentes monografías. Aquí les pongo simplemente una más actual, con un mal título para Unamuno, se llama Sobre Latinoamérica. Ya les digo, está utilizando el término que más solemos hoy usar quienes hablamos de los mundos transatlánticos, pero ahí se reúne muchísimo de lo que él dijo, sobre todo sus artículos en periódicos, de los que voy a hablar mucho acá, porque tuvo una proyección extraordinaria a través del periodismo en los países transatlánticos, o también un ejemplo que me interesa especialmente, porque yo me dedico a la literatura, algunas consideraciones sobre la literatura hispanoamericana, todavía se utilizaba el guión en ese momento tal y como apareció en la colección austral. Y este interés tiene, por supuesto, algunos antecedentes, aunque pocos, pero muy cercanos a Unamuno. Todos recordamos que en su tribunal de cátedra aquí en Salamanca participaron don Juan Valera y Marcelino Menéndez Pelayo. Curiosamente, Menéndez Pelayo y Juan Valera fueron los pensadores más interesados por América Latina a finales del siglo XIX y principios del XX. Recordamos las cartas americanas de Juan Valera, por poner un ejemplo muy claro, con todas las polémicas sobre la recesión, sobre todo de lo que era el modernismo, que tuvieron esas cartas, y recordamos también los ensayos de Menéndez Pelayo. Unamuno siempre admiró muchísimo a Menéndez Pelayo. No iba a cansarles aquí poniendo una carta donde él hablara de «Señor don Marcelino, tal y como lo admiro, me gustaría que usted hablara para la nación, de su interés por América». Pero sí, existe en su correspondencia esa carta, como tantas otras. Unamuno admiró a esos autores porque vio una apertura mental, y esto es fundamental, la idea de apertura mental, que no percibía en otros críticos peninsulares. En la mayoría veía un pensamiento bastante estereotipado, un paternalismo que siempre rechazó Unamuno en relación a América Latina. No se podía hablar con paternalismo. Y desde ese planteamiento, entonces, claro, Menéndez Pelayo, para él, Juan Valera, fueron fundamentales. En su tiempo, eso que se llamó la generación del 98, está claro, y Raúl Arno Robles lo ha demostrado muy bien, gracias al epistolario americano de Unamuno, o sea, a la recopilación de todas las cartas compartidas con americanos que Unamuno mantuvo a lo largo de la vida. Se dice todas, pero evidentemente no están todas. Solamente una parte, porque siempre se está descubriendo más en ese sentido. De hecho, se hablaba de 20.000 cartas, pero últimamente ya vamos por las 40.000 cartas compartidas con corresponsales americanos. Cuando hablo de americanos, hablo de América Latina. La América de los cuidados de Unamuno es la América que habla español, para que todos nos entendamos y yo sobre todo me explique bien. Y en su tiempo, autores como Azorín o Ramiro de Maestru, efectivamente, también se interesaban por la hispanidad. El concepto de hispanidad en Ramiro de Maestru se ve claro. Pero ninguno con la profundidad con que lo hizo Unamuno. Solo uno de sus grandes colegas generacionales, Ramón María del Vallinclán, que produce esa novela extraordinaria que es Tirano Banderas, interesada por reivindicar aquello que se había dicho de denunciar la figura del dictador a través de un lenguaje que tomara colombianismo, mexicanismo, argentinismo, de eso se trataba, de hacer un lenguaje coine, un lenguaje común. Y es lo que apreciamos en Tirano Banderas. Solo uno tuvo el total respeto de Miguel de Honolos. Precisamente, Vallinclán, porque apostó por crear un idioma que estaría cerca de eso que les he llamado el sobrecastellano, lo que él pretendía, un idioma plural en el que se integraban en comunidad todas las fuerzas sobre el lenguaje, tal y como él las concebía, sobre todo en la segunda parte de su pensamiento. Porque ya he dicho, Unamuno iba cambiando y pasó de un iberismo claro, de un iberocentrismo claro, al final reivindicar ese sobrecastellano y la comunidad por encima de todo. Seguimos avanzando y vamos a unas raíces históricas claras que tienen que ver con el interés de Unamuno por América Latina. Su padre fue indiano, el padre al que solo pudo conocerlo, poquito que lo conoció de muy niño. Murió cuando Unamuno tenía seis años. Fue indiano, panadero, emigró desde su vergara natal, desde el País Vasco, ¿no? Desde su vergara natal, junto con sus tres tíos. Entonces era muy común, y Unamuno lo retrata en más de una carta, cada uno a un país diferente de Hispanoamérica. Uno se fue a Brasil, otro se fue a México, otro a Argentina. Bueno, era muy común aquello, ¿no? Curiosamente los hermanos muchas veces no se integraban en un solo país, sino que se iban distribuyendo por diferentes lugares. Desde ese planteamiento, claro, a este hombre le tuvo que interesar siempre el hecho del viaje. Por ponerles un ejemplo que no es solo una adécdota, pero que refleja hasta qué punto a él le hubiera fascinado pisar la tierra transoceánica, lo que nunca consiguió. Cuatro veces lo invitaron desde Argentina, tres lo invitaron desde México. Él trece veces en su vida, están establecidas desde 1913, 15, 17, pensaba que iba a América. Nunca lo pudo conseguir, por diferentes problemas, a veces por cuestiones que tenían que ver de cuando le quitaron el restaurado, sobre todo por cuestiones económicas. Él siempre decía en un momento dado en una carta, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo me voy a desplazar con 36 años y 6 bocas que alimentar? Dicen una carta extraordinaria que le iba a poner. Siempre tuvo el deseo de la aventura americana, pero la sació de una manera indirecta a través de lo que luego voy a comentar. Las cartas con los americanos, con esa América de sus cuidados, la publicación de artículos en periódicos y revistas de primera línea de toda América Latina, sobre todo vamos a ver la relación con Argentina, pero también de otros lugares. Y asimismo, la visita que continuamente recibía de intelectuales latinoamericanos. Hay un libro precioso de Claudio Maíz, que a lo mejor ha hablado aquí, no sé si ha hablado alguna vez Claudio Maíz, acá el profesor que publicó, lo llama así, de París a Salamanca, precisamente para destacar esto que les estoy diciendo, cómo Unamuno se convirtió, o convirtió mejor Salamanca, en una especie de Lourdes, de visita obligada dentro de lo que es el mundo español. ¿Por qué? Porque en Madrid se veía un acento demasiado paternalista en cuanto a lo que podía significar la posición de la capital peninsular con América Latina. Y quienes iban a París, muy pronto aprendieron que quien estaba más abierto, quien conocía más libros, más autores, quien lanzaba más ideas continuamente, era precisamente Miguel de Unamuno. Y por eso tuvimos aquí, por poner dos ejemplos preclaros, a Alfonso Reyes, o, que también es fundamental, Pedro Enrique Jureña, el gran intelectual dominicano. Podría hacer una lista más larga, pero se trata en 40 minutos de dar las ideas fundamentales de cómo consiguió, sobre todo, Unamuno, convertir a Salamanca en una especie de Roma, esa visita obligada de todos los intelectuales, precisamente porque estaba aquí. Porque él era el rector, pero al mismo tiempo era el conversador, el polemista, el que estaba continuamente manteniendo ideas que se vinculaban a lo que estaba sucediendo en muchos otros lugares y, sobre todo, no solo cuestionaba, sino asimilaba y aceptaba, muchas veces, un cambio de opinión. Esto lo van a decir en más de una ocasión los intelectuales latinoamericanos que se acercan a él. Aquí tienen el cuadro José Gutiérrez Solana, El regreso del indiano, de 1924, que me gusta mucho porque ahí se ve lo que se hacía cuando el señor venía con dinero, los amigos se reunían a su alrededor. Él siempre dijo que su padre, que no es que consiguiera una gran fortuna, pero sí trajo, y esto me importa mucho destacarlo, un bagaje de libros que, a pesar de que, en principio, era el propio de un hombre autodidacto, o sea, un hombre que se había formado a sí mismo, que no había recibido una educación formal o universitaria, fue extraordinario la formación de un amuno. Esos 400 libros, de los que él va a hablar en más de una ocasión, los 400 libros de su padre, estarán en el origen de su pensamiento. Luego hablaremos de ellos, pero sí es importante para comentar la recepción. Fíjense la foto que hay aquí. Creo que se lee de forma malilla, ¿no? Pero bueno, ahí más o menos pueden ver a la Biblioteca Nacional de México, México con Jota, y claro que lo defendió México con Jota, todavía la X no se había impuesto, le parecía simplemente una cuestión frívola, a la Biblioteca Nacional de México, lo ven ahí, en recuerdo de los libros mexicanos que de niño leyó, Miguel de Unamuno, en recuerdo de los libros mexicanos que de libros leyó. Y esto no es baladí, porque son esos años de formación los que van a constituir toda una manera de entender el mundo. En este manuscrito, que se guarda entre los autógrafos de la Biblioteca Nacional Autónoma de México, Miguel de Unamuno, a sus 71 años, fíjense que al final, no sé si se lee en Salamanca, a mis 71 años, o sea, ya muy avanzado, ¿no?, en su vida, intenta hacer no solamente una alabanza y una explicación de quién fue su padre, sino, asimismo, un deseo de mostrar cómo pudo aprender de América gracias a este hombre tan indispensable en su trayectoria. Leo solo alguna parte, esto es la traducción, en realidad. Por supuesto que si a alguien le interesa esta presentación en PowerPoint, está a su disposición, Román, que alguien me la pide y al final aparece en ese noguerol para que ustedes puedan verlo y sobre todo leer con las dificultades que tiene, pero leerlo en su casa, que siempre es más gustoso, más agradable. Apenas me acuerdo de mi padre, que murió teniendo yo seis años, pero sus recuerdos de familia van unidos a México, porque mi padre, feliz de nombre, salió muy joven de su pueblo natal, Vergara, para irse a México, a Tepic, a hacer fortuna, en la zona de Mazatlán. Volvió ya muy maduro, casó con una sobrina carnal, mi madre, y dejó a esta para educarnos caudal de tradición mexicana y de un espíritu formado en noble liberalismo. Él destacaría siempre, ¿no?, el liberalismo de su padre, la tradición liberal, que va a ser la que le lleve a pensar y a poder cambiar continuamente, a evolucionar de una manera tan clara en su pensamiento. En el álbum de familia de mi casa materna, entre los retratos familiares vi siempre desde el Indio dos de Ciudadanos Universales y eran los de Abraham Lincoln y Benito Juárez. Nada más y nada menos que Benito Juárez, el presidente mestizo, en su casa, con adoración por parte del padre, un retrato, no de don Porfirio Díaz, el presidente mexicano, ¿no?, blanco por antonomasia, sino de Benito Juárez, del que va a escribir mucho y muy bien un a uno. Y sigue, y esto es lo interesante. Y de los libros de la modesta librería de mi padre, muchos eran de ediciones mexicanas. En una tradición de la historia de México del padre Clavijero, me ensayé en ir aprendiendo ciertos términos aztecas y en ir contemplando su calendario. Tradiciones mexicanas encendieron mi imaginación infantil y luego hablará de que, por ejemplo, en su casa había un sarape, ya saben, un poncho de vivísimos colores que ejercía como mantel, lo que continuará hablando, que a sus amigos, después de hacerle historia de Julio Verne, de continuar las historias de Julio Verne con su extraordinaria imaginación, como estaba leyendo los textos del padre Clavijero, al final se decidió también por inventar historias ubicadas en el Anáhuac, o sea, en México, así que su imaginación se estaba surtiendo lo mismo de un autor francés como Verne, como de el padre Clavijero y lo que contará América. E incluso dice él que gracias a su padre leyó muy pronto un libro denominado España pintoresca, que le permitió encontrarse en los estereotipos, pero al mismo tiempo en los registros, que luego serán fundamentales cuando él escriba libros de viaje. En España pintoresca de su padre pues se habla lo típico, ¿no?, de las Islas Canarias, Andalucía, Extremadura, yo aquí les he hablado a ustedes de los libros de viaje y vemos lo que le interesaba ese tipo de género en el que se intenta captar el alma de cada persona. Eso es lo que encontramos cuando él habla de ese liberalismo, es el final de lo que está diciendo del indiano que fue mi padre y dice y es lo mejor que a México le debo. Esto está en la UNAM guardado como oro puro porque la verdad es que importa, ¿no?, destacar este planteamiento. Siguiendo entonces con lo que voy diciendo, evidentemente, porque le debe tanto a México, vamos a encontrar el deseo de un amuno de viajar de otro modo. Se habla muchas veces del viaje inmóvil, el que realiza la persona que se queda en un lugar pero que está absolutamente atento a lo que pasa en el otro lado. Y ahí tienen solo un ejemplo y la pueden bajar esta tesis cuando quieran, ponen Gemma Gordo Piñar 2013, Unamuno y México. Esta tesis se puede bajar con sus 600 páginas de cómo un amuno continuamente mantuvo una corresponsalía absolutamente ingente, permanente en el tiempo, con múltiples nexos. No solamente recibía libros, sino que los mandaba. No solo hacía prólogos, redactaba prólogos o dedicaba textos, sino que también pedía continuamente aquello que no había en España. Él se quejara muchísimo de que no se conocía la América de sus cuidados en España. La nueva, vamos a decir así, literatura, filosofía, pensamiento que se estaba dando desde el otro lado del charco. Y por eso mantuvo esa correspondencia absolutamente extraordinaria. Les pongo este esquema de Gemma que me parece muy significativo para que vean cuál era el país con el que mantuvo más relaciones. Se ve en el trocito de la tarta de Argentina un 34% de corresponsales argentinos, un 19% de mexicanos, evidentemente, eran unos países cosmópolis en ese momento, tanto Buenos Aires como México y luego mucho menos en otros lugares. Por ejemplo, sorprende que con Brasil cero patateros, cero por ciento. Creo que tiene que ver con la audiencia, el idioma, como siempre, el lenguaje que le importaba tanto. A pesar de que a veces hay estas conexiones, luego se han descubierto algunas cartitas de corresponsal brasileño, pero muchísimo menos que los demás. Cartas sueltas. No tiene que ver con esta impresionante relación, vínculo afectivo incluso que va a mantener con Argentina que es clarísima. Ya han visto, además, por lo que les dije, este es el típico mapa o cartografía de relaciones, es que no se ve muy bien. Pero piensen que cada uno de esos puntos azules sería algo diferente. Recibir un libro, otro punto. Enviar un libro, otro punto. Escribir un prólogo, otro punto. Recibir un prólogo de, otro, recibir una carta. Y cuando uno ve México, y he puesto este ejemplo de Gemma, como podía haber puesto de algún otro compañero querido que ha estudiado América Latina, uno aprecia que las conexiones con algunas personas como José Santos Chocano, por ejemplo, ahí lo ven entre medio, son continuas, de todo tipo. Escribía sobre él, hacía un prólogo, recibió un libro, él le mandaba. Muchas veces, con los corresponsales españoles, las conexiones eran mucho más laxas, menores. Pero en el caso de América, siempre le interesó ubicarse y mostrar su pensamiento, porque sabía que allí eran profundamente receptivos a sus ideas. De hecho, él continuamente, como buen vasco, se comparó en la idea incluso de que el vasco fue un idioma que le hizo aprender el castellano y deleitarse con cada palabra en castellano, lo dirá en más de unas ocasiones, de una manera especial, se comparó en ese sentido con las personas de la América hispana, que recibían también el castellano por, vamos a decir así, lugar indirecto. Y desde ese planteamiento vamos a encontrar en muchas cartas que él hablará de esta cuestión. Como yo vasco, aquí lo leeremos, si me da tiempo, luego lo leo, si no me tienen que creer, porque son 22 páginas de conferencia y lo que quiero es llegar a tiempo que le he prometido. Diciendo esto, igual que yo vasco, yo estudié, o sea, hablé castellano en mi casa, pero él dice, mi vasco era un castellano, me obligaba en las raíces a un castellano más simple, más primitivo, él lo va a decir en más de una ocasión, igual él se identificó en ese sentido muchas veces con el castellano sobrevenido de los pueblos transoceánicos. Eso le va a importar mucho y le va a hacer que se sienta muy cercano desde todos los puntos de vista a lo que hay allá. De hecho, cuando hablamos del epistolario americano de un amuno, Laureano Robles, que es el que reúne el epistolario, por ejemplo, en el 96, el epistolario americano siempre nos hará una nómina de que ahí están todos los que debían estar. Desde una, por ejemplo, a sombra, ahora que se hacen tantos estudios sobre escritoras, hasta qué punto mantenía una correspondencia muy fluida con una Alfonsina Astorni, con Dolmira Agostini, Gabriela Mistral, ahora les voy a hablar de Gabriela Mistral y tantos otros. Solo les pongo el ejemplo para que vean que realmente Rubén, hay Rubén, en la Unamuno estaba interesado por ofrecer una representación constante y fluida de lo que significaba estas relaciones. Con 400 americanos se escribía Don Miguel, escribe en la Aurelia a Honorable y ya sabes lo de la epistolomanía, a ver si lo digo bien, epistolomanía, se habla continuamente de cómo escribía cartas continuamente para estar relacionándose con el mundo. Las visitas ilustres ya las hemos comentado, Salamanca convertida en un centro del mundo, las lecturas, otra forma de viaje. Recibía libros continuamente, los enviaba y lo que más hacía cuando enviaba era pedir libros, quejándose muy amargamente del escasísimo interés por parte de la península de lo que se publicaba en el otro lado. Por ejemplo, cuando hace su primer artículo en La Nación, La Nación era la revista argentina por antonomasia, él empieza a escribir allí gracias a Rubén Darío, decía algo muy interesante, decía, mis hijos no comen de lo que yo publico en los periódicos americanos, pero sí cenan con ellos. Tengo aquí el texto que es precioso y habla de las dificultades económicas, parece increíble, que fuera rector, pero decía, es que no comen, vale, pero cenar sí cena, porque los americanos pagan mucho mejor que los españoles y lo va a decir en más de una ocasión. Entonces, él que empezó publicando en una revista que se llamaba La Lectura en España sobre literatura hispanoamericana desde 1901, pronto sintió la proyección enorme que se le creaba gracias a la generosidad algunas figuras tan impresionantes, ojalá pueda terminar con él, como Rubén Darío, con el que tuvo esta polémica y controvertida relación siempre, ¿no? Rubén le dijo que escribiera La Nación, él lo consigue y en el primer artículo dirá algo así como, apenas hay quien se interese por las cosas de América ni le importen ellas un comino y en cuanto a la gente de letras ni siquiera se digna abrir las páginas de un libro americano. Está hablando, por supuesto, de la recepción de los peninsulares. Los diarios americanos van en nuestras redacciones al cesto de los papeles viejos con las fajas intactas. Habla de los que llegaban a los casinos, sobre todo, ¿no? Y añadía son más, muchos más los americanos gustos con España que no los españoles gustos con América. Esto fue lo que llamó presentación y saludó el 6 de agosto de 1906. Y él se propuso algo extraordinario. No escribió continuamente de España contemporánea, de la política, de la historia, de la literatura española para los americanos. Escribió de temas universales, a lo mejor en un momento dado de lo que significaba albascuense o del latín o de la palabra América o de un escritor americano que le estuviera interesando en ese momento. En absoluto se trataba del magíster que como pantocrator enseña una forma de entender el mundo. Jamás tuvo esa mentalidad. Y eso le interesó por encima de cualquier otra cosa. Por eso deseaba continuamente conocer los libros. Hablamos de la honestidad también intelectual de Unamuno que siempre hablaba de lo que había leído, de lo que había notado, de lo que había subrayado. Cuando en ese mundo de diletantes que era el contexto modernista la mayoría decía que había leído sin conocer desgraciadamente lo que había por detrás. Ahí estaba Unamuno siempre pidiendo el libro señalando por ejemplo a Carlos Vaz de Ferreira su gran amigo aquí en España es imposible obtener libros de América e incluso muchas veces haciéndose pagar por parte de las revistas que tenían algunas editoriales americanas por parte de las revistas con libros americanos. Eso habla como ya estoy diciendo de ese mecanismo de retroalimentación tan absolutamente fructífero de su literatura. Reseñó continuamente y puso sobre el mantel se suele decir sobre la mesa el nombre de autores capitales. Por supuesto que al principio a él con esta evolución que tuvo su pensamiento lo que le interesaron más cuando hablaba de un escritor americano eran los americanos que tenían relación con España. De ahí sus primeros homenajes y fascinación y alabanza a por ejemplo la gloria de don Ramiro de Enrique Larreta. Todos entendemos Enrique Larreta hablaba de don Ramiro hablaba del castillo hablaba del hidalgo pero luego fue cambiando mucho y vamos a hablar de Martín Fierro y de Unamuno porque importa mucho destacar la visión tan absolutamente de alabanza continua una loa continua lanzó sobre lo que podía significar Martín Fierro equiparándolo a los textos populares españoles a los romances aquello que él más respetó esa literatura original que le parecía absolutamente auténtica por encima de cualquier otra cosa. Por eso reivindicaría el Martín Fierro por encima de muchos otros textos más cercanos a la forma de ver el mundo de los peninsulares cosa que ya hablé de esta apertura de mira que les estoy comentando. No les hago la nómina porque es bastante larga de quiénes escribieron y cómo escribieron allí. Si les digo por ejemplo que siempre mantuvo una actitud muy abierta hacia los españoles que vivían en América decía por ejemplo en el artículo por España de 1907 publicado en la Nación estimo que es a los españoles establecidos en los países hispanoamericanos a los que principalmente compete la tarea de educar a España y mostrarle sus defectos. Esa idea del espejo esmerilado de mirar desde el otro lado y ese respeto que siempre tuvo a la figura como digo liberal de su padre y que tiene que ver también con una biblioteca la biblioteca en la que él se forma. Creo que estas palabras son importantes porque aunque sea un resumen ya no va hablando de cómo se conforma su interés por América. Las colaboraciones ya digo son continuas el sol el tiempo los tiempos nuevos de Buenos Aires el siglo de Montevideo el cojo ilustrado de Caracas Caras y Caretas nosotros bueno son tantas que no se trata de eso de cansar. Algo sí quiero decir pocas veces reciclaba los artículos esto que suele ser el refrito literario que uno cambia un poquito el título y lo lleva a otro sitio pocas veces era el caso siempre se molestaba en las dos columnas por manifestar algo nuevo cosa que también habla de su interés por seguir avanzando desde el punto de vista del pensamiento y seguimos después de hablar de esta escena que conseguía gracias a la pluma hablando de cómo se convirtió en una figura tan respetada intelectualmente que podía potenciar por ejemplo el que un gobierno liberara a uno de sus intelectuales amigos José Vasconcelos cuando Vasconcelos se rebeló contra el presidente mexicano aquí les estoy poniendo una carta de Gabriela Mistral que no la pueden leer entonces lo siento mucho porque bueno si tienen el PPT lo van a poder leer con gusto y verán cómo se expresa Gabriela Mistral la chilena Gabriela Mistral que en ese momento es diplomática escribe a Gómez Golan que era uno de los grandes intelectuales franceses y pone además ahí lo están viendo a los señores Gómez Golan en Suiza y Miguel de Unamuno en Endaya en ese momento y le pide por favor sed vosotros hago el resumen quienes aboguéis por la liberación de Vasconcelos o vosotros o nadie porque sois verdaderamente los respetados o sea que Unamuno no solo fue fundamental a lo mejor para la escritura de Ernesto Sábato o para la de tantos otros que podría aquí darle la nómina no se trata de eso Unamuno fue sobre todo capital porque se convirtió en ese faro que de igual a igual estaba manteniendo la idea de la comunidad hispanoamericana tal y como va a reivindicar siempre en su literatura veo solo como voy de tiempo porque sé que tengo 20 minutitos más y seguimos avanzando las grandes preocupaciones en Unamuniana después de haber colocado en contexto su manera de entender lo que debía ser la relación con el otro siempre decía con el hermano no el hijo eso es muy interesante ver como repetía esa idea no el hijo los latinoamericanos no son hijos son hermanos son hermanos porque son dice en más de una ocasión tan descendientes de los conquistadores españoles como nosotros eso lo dirá continuamente y así evidentemente también evitaba polémica donde se veía unos como malos otros menos no hermanos la idea de la fraternidad va a ser fundamental por eso en sus grandes preocupaciones va a estar por una parte manifestar la comunidad hispanoamericana la comunidad de la América española de la que va a hablar tantas veces pero sin olvidar la especificidad este hombre que se interesó tanto por ejemplo por los giros salmantinos en el lenguaje rural y que los buscó igualmente en más de una ocasión buscó giros en otros imaginarios al principio de su carrera al principio de su pensamiento la verdad es que se molestaba cuando encontraba demasiado glosarios americanos detrás de las obras americanas les podría leer en un momento dado cuando está hablando de y encuentro demasiado ñarapí y encuentro demasiado nombre de pájaros y encuentro demasiado ese era el principio estamos hablando de antes de 1934 pero curiosamente empieza a escribir sobre América y las cosas cambian y él que estaba tan interesado porque era un filólogo en el fondo catedrático de griego tenía que estar ahí tan interesado por ejemplo los salmantimismos desde el punto de vista de la ruralidad igualmente empieza por ejemplo a hacer artículos relacionando algunas palabras en una idea bastante extraordinaria con lo que podía ser el bascuense como él decía con el euskera las raíces etimológicas que podía haber en algunos pueblos americanos relacionadas con lo que era el bascuense eso empieza a interesarle pero es una evolución la que vamos a ver desde los iberocentrismos cuando él mira a América y siempre aplica unos ojos muy marcados por la península a poco a poco darse cuenta de que lo que debía mantener era una actitud solidaria fraternal y siempre enriqueciéndose con la idea de la especificidad de los diferentes pueblos americanos por eso la lengua va a ser fundamental y va a comentarla en todas las ocasiones por eso y voy avanzando también por ejemplo va a admirar muchísimo a algunos personajes que uno dice caray cómo es posible esto a Bolívar en armas por hacer la Panamérica contra España continuamente lo admirará y les podría leer aquí si luego quieren y da tiempo porque dice tenía el espíritu de un bascuense por encima de todo de un vasco de pro en él noto los rasgos del vasco en él noto el espíritu contradictorio del hombre vasco que al mismo tiempo contradice porque es español eso lo hace en un precioso artículo sobre Bolívar y en tres o cuatro textos más que dedicará a Simón Bolívar lo dice en más de una ocasión igualmente con Sarmiento Sarmiento que fue durante tanto tiempo hispanófobo cuando habló de hispanofobia me refiero a estar en contra de lo peninsular sin embargo dirá era tan contradecía todo y era tan polémico porque era muy español y los españoles siempre polemizamos y ahí está el liberocentrismo había esa primera etapa que es totalmente característica de un amuno que encuentra y aquí tienen por eso el gaucho Martín Fierro su estudio precioso sobre el gaucho Martín Fierro estudia el Martín Fierro a partir de los andalusismos extremeñismos que encuentra en la lengua del Martín Fierro dirá en más de una ocasión eso que se llama criollismo tiene mucho que ver con determinados pueblos que ya viven en la península empecemos a devanar la madeja para encontrar nuestra comunidad nuestros vínculos más que establecer las diferencias y en su ensayo lo dirá muy claramente claro que esta actitud como estoy diciendo bastante ibero-céntrica luego irá mutando mucho más incluso como ya les he dicho a estudiar en el vocabulario americano lo que de específico obtienen a lo mejor por la influencia del guaraní que lo vamos a ver en más de una ocasión o del quechua pero eso será sobre todo a partir de 1906 siguiendo en esta idea que es bien importante para entender su manera de reflejar el mundo y sobre todo de ver más allá ese modelo que encuentra en el Martín Fierro entendemos como un amigo le gastó un profesor catedrático salmantino aquí le gastó una broma se inventó unos romances que teóricamente procedían de Salamanca Unamuno cayó en la broma creyó que esos romances efectivamente existían y los comparó inmediatamente en un artículo equiparándolos con el Martín Fierro en ese momento estaba investigando sobre el Martín Fierro luego si quieren hablamos de esos romances el pobre cayó pero aún así cuando descubrió que era simplemente una broma o una ñagaza dijo bueno en realidad es que este catedrático amigo mío tiene un alma popular y ese alma popular se le ha visto y lo que ha hecho es dejar que el alma popular salga a relucir con esos romances que se ha inventado fíjense el respeto que tenía por la palabra popular como les estoy diciendo por encima de cualquier otra cosa la presencia del Martín Fierro como la más abundante de los artículos que él suma y ya les decía por ejemplo cuando hablaba de Sarmiento que su carácter enfadoso y contradictorio para él tenía mucho que ver con lo que llamaba la libertad estoy citando un amuno castizamente española e hija del individualismo ibérico los individualistas los contradictorios siempre va a lanzar esto en esa primera parte de Bolívar no voy a insistir más para seguir avanzando sin decirle porque hay numerosos planteamientos aquí para hablar de lo que significaba el sobre castellano que después de haber estado planteando esto que les comentaba harto abusan los poetas americanos plagando sus composiciones sin venir a cuentos del Iguás Caicobés Cipo Ceibo Curupi Cajam Burucuyás Mamangás este es un artículo de finales del XIX sin embargo sin embargo que luego va a emplear en el caucho Martín Fierro luego dirá también eso es riqueza igual que le interesó como estoy diciendo el sábado porque empieza a defender en la reforma del castellano un artículo capital sobre la lengua española o sobre todo contra el purismo el artículo más importante va a ser contra el purismo que la lengua se abra que se convierta en eso que llama una coine lingüística desde que el castellano dirá en un momento dado se ha extendido a tierras tan dilatadas y apartadas unas de otras tiene que convertirse en la lengua de todas ellas en la lengua española o hispánica en cuya continua transformación tengan tanta participación unos como otros fíjense tanta participación unos como otros de hecho ya no quería que se hablara de castellano al final prefería hablar de aquí lo acaban de ver lengua hispánica sobre todo un giro nacido en Castilla no tiene más razones para prevalecer que un giro nacido en Cundinamarca o en Corrientes o en Chihuahua o en Vizcaya o en Valencia esa apertura mental de la que le estoy hablando que es tan característica de su pensamiento y hablar entonces de que la unidad hay que ponerla en otro terreno y es que todos dirán los argentinos los demás pueblos de habla española reivindiquen su derecho a influir en el progreso de la común lengua española no voy a hacer el cuento largo porque si no me quedo demasiado en la lengua y creo que ya ha quedado claro hasta qué punto está defendiendo una labor común que sea comunitaria y al mismo tiempo en esa comunidad espiritual reivindicadora de lo específico él empezará a hablar muy claramente del patriotismo espiritual y que la patria es la lengua ese bellísimo soneto en donde tiene que dice mi patria es la lengua como ya lo comentó también Francisco Ayala mi patria es la lengua por encima de cualquiera otra cosa incluso respeta especialmente a los pueblos latinoamericanos porque dice ellos se preocupan mucho de su pasado y nosotros no se nos repite todos los días que son los pueblos del mañana del porvenir los pueblos sin peso de tradiciones pero es el caso que en pocas partes se escudriña con más afán el pasado el ayer y se escarba más en los recuerdos está claro por dónde va voy a ir terminando ya y desde este planteamiento claro ir a la literatura aunque solo sean diez minutitos hablar de lo que sería su reflejo de la literatura ¿qué libro defendió por encima de cualquiera otro Rubén Darío? evidentemente aquellos que mantenían la fuerza para el original no la sensualización del francés para él un idioma demasiado sensorial poco apasionado prefirió en este sentido el inglés y el alemán lo comentará continuamente y aquí tengo textos en donde habla por ejemplo de que José Asunción Silva el gran poeta colombiano y novelista colombiano probablemente terminó suicidándose porque leyó demasiada Baudelaire y debería haber leído a más poetas ingleses y alemanes cosa que tiene que ver ¿no? con sus filias y su fobia sobre lo que significaba el francés o la delicuesencia modernista que consideraba una enfermedad relacionada con el afrancesamiento y simplemente les quería poner aquí un ejemplo de la defensa que hace de ese texto capital del uruguayo José Enrique Rodó que es el Ariel ¿por qué defiende Ariel? ese texto de 1901 contra la nordomanía contra la influencia la impronta de Estados Unidos y en pro de defender las raíces grecolatinas hispánicas por fin de lo que sería América Latina pues por eso que estoy comentando es latinizar de nuevo es acabar con el pensamiento establecido en el último párrafo creo que no queda muy bien pero se ve aunque no exento de cierta hostilidad o utilitario está hablando de Rodó Rodó lo comprende al hacer sereno imparcial juicio del americanismo y de la nordomanía la rechazó de forma tajante que amenaza deslatinizar a la América Española mejor es llamarla así que no hispanoamérica como él hace él está continuamente cambiando las palabras es impresionante cuando uno lee a un amuno como está meditando sobre las palabras dice mejor esto luego preferirá hispanoamérica pero en este momento él prefiere América Española todavía va cambiando desde este planteamiento y como ya les he hablado de este asunto porque estaba contra el afrocesamiento por ejemplo a uno de sus más queridos amigos el argentino Manuel Ugarte que vivía en París con el que estuvo carteándose continuamente en un momento dado en 1902 le puede decir estoy harto de esta influencia mi querido amigo mucho me ha complecido saber que va usted a venir por aquí también yo deseo hablar con usted sobre eso del francesismo y las tendencias de la juventud hispanoamericana yo que creo en la fuerza de esta de la juventud hispanoamericana y eso en él o de otra vida que la creo más animada que la española no creo que va bien orientado del todo o sea no le gusta que Manuel Ugarte como está en París está muy afrancesado muy imbuido por el espíritu del modernismo de cambiar el idioma para hacerlo más flexible etcétera y continuará insisto en creer que no es Francia la mejor guía para los pueblos hispanoamericanos me parece mejor lo inglés o lo alemán de ello hablaremos esto lo está diciendo continuamente en un momento en el que Rubén Darío era el dios el que estaba flexibilizando el idioma seguramente con esa idea del galicismo mental de la que le acusó Juan Valera eran cartas americanas a Rubén Darío el que estaba afortunadamente renovando el idioma y llevándolo a las cotas más altas y quiero terminar entonces cinco minutitos todavía tengo Román cinco vale cinco y ya me callo con la controvertida relación entre Unamuno y Darío porque creo que refleja muy bien la honestidad intelectual de estos dos hombres Rubén era todo lo contrario de Unamuno Rubén Darío siempre lo dirán en las cartas Vallenclan sobre todo que cuenta de esta relación y la polémica que hubo y demás Rubén era un hombre muy orgulloso cuando bebía todos sabemos que tenía tendencia a ser dipsómano era un hombre muy sensual bueno siempre se ha dicho se hablaba de la diferencia con Unamuno gloteón mujeriego en ese sentido por supuesto estaba claro dipsómano pero profundamente espiritual esto parece contradictorio pero no lo es buscando siempre en el interior su Dios estaba la carne que le tentaba y la carne que tienta con sus frescos racimos y la tumba que llama con sus fúnebres ramos y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos ese es el final de lo fatal esa carne que es la angustia Unamuno sin embargo y se lo decía sobre todo Valle que lo criticó lo más grande por la pelea con Rubén era frugal era un hombre que iba casi sin abrigo por aquí por Salamanca con el frío que normalmente hace era un hombre que cuidaba desde la alimentación que no bebía y en Rubén vio la influencia él lo dirá en más de una ocasión perniciosa de lo peor de el alma española se ha hablado en más de una ocasión ¿no? yo que soy andaluza la andaluzofobia porque lo comparaba con un espíritu sexual y poco apasionado los andaluces como sensuales y no verdaderamente apasionados demasiado táctiles vamos a decirlo así con el extremeño lo decía también pero sobre todo lo decía de los andaluces y eso lo equiparaba a muchos lugares de América Latina en su texto sobre Cochabamba lo va a decir es que tiene demasiada influencia de los andaluces y de los extremeños cada vez que hablaba de eso y de las malas vamos a decir así no solo desde el punto de vista de cómo hablamos los andaluces y nos parecemos en el español atlántico la mala influencia que pudo tener el carisma del carácter de los pueblos meridionales sobre América Latina entonces como estoy diciendo la relación era compleja vamos rápido porque yo sé que aquí no se va leyendo muy bien esta simplemente es una carta que demuestra que Rubén siempre adoró a Unamuno lo vio le dijo usted tiene un arma lo estoy citando directora usted es el más importante pensado de su tiempo y Rubén era profundamente generoso les he dicho que a pesar de cómo lo criticó hizo que escribiera La Nación aquello se arriesgaba muchísimo Rubén porque evidentemente si La Nación era el foco y empezaba a criticar el modernismo podían ser las consecuencias bastante terribles entonces aquí tienen una carta preciosa simplemente en esta relación con Altibajo es de Unamuno a Rubén la primera que vamos a ver es de Unamuno a Rubén ahí le dice está llevándose bien en este momento el anuncio de su venida querido Darío me ha alegrado mucho y dejo para cuando nos veamos el hablar de una y de otras cosas por ahora estoy ocupado y demás pero se veía que en Madrid de vez en cuando se encontraban y estaban compartiendo sin embargo muy pronto las críticas de Unamuno a esa sensualidad que no es apasionada de la literatura de Darío a ese galicismo mental a esa debilidad él diría fragilidad que ve en la literatura como consecuencia de este galicismo va a ser muy claro tanto que Rubén Darío aquí lo están viendo continuamente está hablando de que es un espíritu director lo pueden leer aquí Rubén a él mucho me satisfizo su gentil carta del 26 del pasado creo que con 15 días pasados con usted estaríamos a ver que lo dice completamente de acuerdo en todo Rubén estaba siempre tendiendo la caña porque se sentía como muy inferior incluso estudió artículos psicoanalíticos se sentía muy por debajo tenía una formación por supuesto inferior decía Unamuno Rubén se lo sabe de literatura pero no sabe de filosofía o no tiene tantos idiomas y él siempre estaba estaríamos de acuerdo lo conseguiríamos usted es el director de nuestro tiempo no voy a decir más de la alabanza sin embargo pronto llega a la recriminación dolorida aquí le está diciendo Rubén a Darío mi querido ahí Rubén a Unamuno mi querido amigo en medio del pared mar no estoy aquí y le dice he leído sus poemas y sus poemas me han parecido fundamentales Unamuno lo agradeció muchísimo porque quería que todo el mundo lo conociera como poeta y será Rubén efectivamente el que diga Unamuno es poeta tanto que el prólogo que pondrá a su libro de poemas Teresa será el artículo que dedica Rubén a demostrar que Unamuno es un gran poeta cosa que es interesante de nuevo como esta generosidad pero ahí y ya voy terminando son solo dos diapositivas las que me quedan llega este momento desgraciado en que en un momento dado Unamuno dice aquello de Rubén de que escribía con la pluma que llevaba debajo del sombrero evidentemente está diciendo que es un indio que no tenía cultura escribe con la pluma que lleva debajo del sombrero dirá entonces en una carta preciosísima que es esta de Rubén por eso me encantaría que la leyera algo tan tremendo como esto mi querido amigo ante todo para una alusión es con una pluma que me quito debajo del sombrero con la que le escribo y lo primero que hago es quejarme de no haber recibido su último libro fíjense dice esto pero enseguida dice es que sus libros son capitales va a terminar la carta esta cuando dice siento una admiración tremenda por haber diferencias mentales entre usted y yo pero jamás se dirá que no reconozco en usted sobre todo después de haberle leído en estos últimos tiempos a una de las figuras perdón a una de las fuerzas mentales que existen hoy no en España sino en el mundo esto le dice después de haberse enterado de aquello que lo deja tan hecho polvo como que se queda fatal para terminar entonces la historia y para reivindicar a Unamuno y la valentía que tenía Unamuno que era capaz siempre de bajarse del caballo vamos a decirlo así cuando descubría su injusticia esta preciosa carta esta carta de Unamuno muere Rubén en 1916 y Unamuno no le duele en prenda de decir lo que ocurrió denunciar aquello que era más o menos un cotilleo literario pero que nadie comentaba la carta esta de Rubén que les acabo de enseñar terminaba hay que ser gusto y bueno don Miguel hay que ser gusto y bueno pues Unamuno con toda su increíble capacidad para reaccionar titula hay que ser justo y bueno su artículo y se dedicará a decir punto por punto que no entiende por qué ha sido tan injusto con él y que ha sido terrible esa injusticia ahora la anécdota de que dijo que tenía plumas del indio debajo del sombrero y que escribía lo va a decir absolutamente todo aquí en un momento dado con esta lengua que el demonio nos ha dado los hombres de letra dijo una vez delante de un compañero de plumas que a Rubén se le veían las plumas las del indio debajo del sombrero y el que me lo oyó esparció la especie que llegó a oídos de Darío y este poco después el 5 de septiembre del 17 me escribía desde París mi querido amigo y empieza a decir han pasado más de 8 años de esto muchas veces esa palabra de noble y triste reproche del pobre Rubén me ha sonado dentro del alma y ahora parece que las oigo salir de su enterramiento a un mollar y enseguida va a repetir y dedicaré lo que me queda de tiempo y lo hará el que había sido tan crítico y que no era santo de su devoción en modernismo a reivindicar la parte de Darío que le interesa que es la parte espiritual que es la parte sobre todo de cantos de vida y esperanza y más adelante no el canto errante y demás lo dedicará y será gusto y bueno y ahí está lo tienen ustedes no no fui gusto ni bueno con Rubén no lo fui no lo he sido acaso con otro y el Rubén era justo y era bueno hablando de la liberalidad que tenía sí Rubén óptimo poeta y mejor hombre este turaño y hermético amigo que debe ser gusto y debe ser bueno contigo y con los demás te debía palabras no de benevolencia de admiración y de fervorosa alabanza por tus esfuerzos de cultura y si Dios me da salud tiempo y ánimo lo que cumplió he de decir de tu obra lo que más vale no pensar en por qué no dije cuando podías oírlo ¿lo oirás ahora? quisiera creer que sí hay que ser gusto y bueno Rubén para mí una de esas piezas extraordinarias que demuestra no solo la fuerza mental sino la capacidad de cambio de un hombre que siempre se interrogó sobre sí mismo y que cambió para bien en toda su trayectoria sobre lo que pensaba de los demás muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias Paqui han podido comprobar ustedes la enorme capacidad comunicativa la capacidad docente por eso yo he sido testigo privilegiado de comprobar cómo a lo largo de los años sus estudiantes siempre han tenido una deferencia especial han seguido todas sus iniciativas y es una de las personas más queridas de la facultad de filología puedo decirlo porque he sido testigo de ello porque tú eres el más querido aquí nos estamos no, no pero es verdad es aparecía la palabra por cierto ya que hablamos de filología y de letras y humanidades el término deslatinizar bueno yo creo que ya últimamente son las propias autoridades educativas las que se han encargado de deslatinizarnos a todos tenemos un minuto para alguna pregunta si alguien quiere formularle algún comentario o alguna aclaración que pida o cualquier duda que Paqui nos pueda solucionar aunque sea a mata caballo y claro tiene materia para futuras conferencias con lo cual me temo que tendremos que abusar de ella en alguna otra ocasión porque su generosidad no tiene límites y nuestra avaricia tampoco ahí tienen el mail solo decirle porque yo sé que es tardecito como van a ir preguntando por si a alguien le interesara ver las cartas porque se leen perfectamente tanto la letra de Unamuno como la de Rubén pero son legibles y se puede leer y siempre es emocionante ver el trazo de lo que van diciendo sobre todo ese comienzo de la carta extraordinaria de Rubén a mí me emociona me emociona esa y me emociona la de Unamuno me parece que eso es ser un intelectual el que el que se baja del caballo eso es muy bien pues muchísimas gracias aprovecho para el nombre de la asociación de amigos de Unamuno en Salamanca hacer la entrega de algo simbólico como es nuestro caso